¿Dónde se recicla un obur de la Guerra Civil? Esta pregunta debió de hacerse el propietario de uno de estos proyectiles de artillería, que todavía continúa apareciendo de vez en cuando, y al no encontrar respuestas se limitó a tirarlo al contenedor más cercano. Aunque pueda parecer una broma de mal gusto, lo cierto es que los trabajadores de la planta de tratamiento de basuras de Aljimia de Alfara, en Valencia, que se dedica al tratamiento de los residuos urbanos de la zona sur de Castellón y gestiona la firma TEDMAT de Bexa, se quedaron estupefactos al encontrar durante el proceso de filtrado de la basura que llega a sus instalaciones uno de estos proyectiles. Afortunadamente, el suceso quedó en una anécdota y no hubo que lamentar heridos. Sin embargo, durante los primeros momentos, nadie entendía que hacía allí aquel inusual objeto, más aún entre diversos residuos considerados supuestamente como no peligrosos. Evidentemente, fue alguien que tiró el proyectil tranquilamente a un contenedor de basura, sin pensar, claro, que esto después lo recoge un camión y que podría haber provocado alguna desgracia, según comentaron fuentes de la planta, agradecidos de que todo haya quedado en un susto y nada más algo que contar. Un caso curioso que además obligó a parar la planta durante alrededor de dos horas, tras desalojar a todos los trabajadores. Nada más detectar el arma de cañón, pararon todo el proceso y siguieron el protocolo, lo que significa que llamaron a la Guardia Civil y sacaron a todo el mundo de la planta, según relataron desde la planta de Algemia de Alfara. Finalmente, una patrulla de la Guardia Civil y miembros del GEDES, desplazados hasta la zona, recogieron el citado proyectil y comprobaron que este no contenía ningún tipo de carga explosiva, por lo que en ningún momento se corrió peligro alguno, según dijeron. Y así, con un hondo suspiro de alivio, los trabajadores volvieron al trabajo como en cualquier otro día normal. Se pudo recuperar el turno sin problemas y han seguido trabajando, según apuntaron desde la planta, mientras la Guardia Civil se marchaba con el desactivado bus para abrir la investigación sobre el hallazgo.